Muy buenas noches, aquí comenzamos Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, con temas siempre importantes, trascendentes, no sólo para la ciudad, sino para el país. Y hoy hablaremos justamente sobre uno de esos temas importantes. Hablaremos sobre la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, sus trabas, la situación en la cual se encuentra, y lo que podría significar en el futuro de los acuerdos de paz. Bienvenido. Y para hablar sobre este interesante tema, tenemos invitados muy especiales en la noche de hoy. Están con nosotros Gloria María Gallego, profesora universitaria y directora del Grupo de Investigación, Justicia y Conflicto de la Universidad EAFIT. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Igualmente, un gusto tenerla con nosotros. Están igualmente Andrés Úsuga, abogado, profesor universitario, analista de estos temas de paz, y quien permanentemente ha sido invitado a nuestro programa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a todos los televidentes. Igualmente, nos acompaña el doctor Jorge Gaviria. Él es ex asesor de paz de Medellín y, por supuesto, conocedor como ninguno de toda esta temática. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Y completamos este panel con el doctor William Freddy Pérez. Él es profesor universitario y director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Muy bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, un tema muy interesante, un tema supremamente actual y un tema que tiene enormes implicaciones en el futuro político de nuestro país. Y yo quiero comenzar, doctora Gloria María, haciendo un pequeño contexto de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar hoy de este tema de la jurisdicción especial para la paz, pero vamos a enfocarnos fundamentalmente en lo que significan las trabas que se han presentado con el normal desarrollo, especialmente de lo que tiene que ver con el tema de su reglamentación. Contextualicemos un poquito el momento. ¿Qué es lo que está pasando en el país ahora con relación a la JEP? Fruto del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la vieja guerrilla de las FARC, esta se desmovilizó y la guerra entre estas dos partes del conflicto ha terminado con resultados extraordinarios. Calculamos que se han salvado 7.000 vidas que habrían costado este periodo desde que se dio el cese unilateral del fuego hasta que se disolvieron. Se desmovilizaron 6.800 combatientes, entregaron 7.500 armas móviles, es decir, más de un arma por persona, 946 caletas donde había un potencial de guerra enorme, de 3.500 secuestros al año en promedio se ha bajado a 180, cesaron las tomas de poblaciones, el uso de cilindros bomba, es decir, que la meta más importante del proceso de paz, que era el cese de las hostilidades y la disolución de la guerrilla, se ha conseguido. Pero terminar una guerra civil es algo extraordinariamente difícil porque los sectores de la sociedad se alinean y muchos de ellos tienen unas posturas que dificultan sumamente la consolidación de la paz. Precisamente en eso es lo que estamos. Una pieza fundamental del acuerdo de paz es la jurisdicción especial para la paz, para depurar las responsabilidades de todos los combatientes en el conflicto y de los que promovieron la guerra. Y ha habido trabas por parte de sectores políticos encabezados por el Centro Democrático que han hecho que esta jurisdicción no haya podido entrar a funcionar plenamente cuando debería haberlo hecho a comienzos del año pasado. Esto nos trae a una situación en la cual no se está pudiendo juzgar ni a los combatientes de las FARC ni a los miembros de la fuerza pública y no se está llegando a lo que es el alma de la justicia especial para la paz, que es el derecho a la verdad para las víctimas, la reparación material y simbólica y la imposición de penas. Estamos en un momento sumamente delicado y por eso al presidente Santos le ha tocado convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para poder crear algo que falta, que son las leyes de procedimiento de esta jurisdicción. En ese momento estamos. En ese momento estamos y realmente reiteramos que ha habido trabas muy significativas para que esa ley de reglamentación pueda ver la luz. Profesor Pérez, ¿pone realmente esto en peligro, el desarrollo, el futuro de los acuerdos de paz? Pues yo creo que no pone en riesgo el futuro de los acuerdos de paz. Esos acuerdos no tienen vuelta atrás. Lo mismo que el cambio político en el país. Desde la firma de ese acuerdo, este país es un poco distinto. Y todos los fenómenos políticos que vemos en adelante, que acabamos de ver en las elecciones, etc., son producto de esa transición política de una sociedad que era de una manera en relación con la guerra y ahora es de otra manera en relación con ese mismo fenómeno. Lo que sí pone en riesgo es la desmovilización y reintegración de los excombatientes de las FARC y probablemente la rehabilitación de zonas donde operaron o de zonas que padecieron muy especialmente el conflicto. Eso lo pone en riesgo. El retraso de cualquier legislación relacionada con los acuerdos de paz, blindada por la Constitución ya en los actos legislativos expedidos, pone en riesgo la implementación de los acuerdos, cuya parte menos notoria es la reintegración, más notoria es la reintegración, pero no es la más impactante. La más impactante es otra. Entonces probablemente que mientras nos distraemos discutiendo asuntos sin sentido sobre si primero tiene que esperarse que la Corte Constitucional diga algo sobre la ley estatutaria y después el procedimiento de cosas que cualquier estudiante de derecho resuelve rápidamente, probablemente deberíamos estar no perdiendo el foco con esa distracción en cosas que realmente se van a resentir, como por ejemplo la restitución de tierras o por ejemplo la cuestión agraria en general, que seguramente son cosas que tienen en mente algunas personas que se están viendo perjudicadas por ese tipo de transformaciones. Pero en síntesis, yo no creo que el acuerdo corra un riesgo. Si 150 llamadas de presidentes del mundo frenarán cualquier intento contra un acuerdo que ha sido respaldado por hechos, por mencionar solo un factor. Claro. Se ha presentado una coyuntura política muy importante que ha sido por supuesto el cambio de gobierno y el hecho de que llegue ahora el doctor Iván Duque, quien hace parte del Centro Democrático. Pues bien, ha sido fundamentalmente la bancada del Centro Democrático la que ha generado la situación difícil de no encontrarle camino y salida a esa forma de estructurar el procedimiento de la jurisdicción especial para la paz. Doctor Andrés, ¿cuáles son realmente esos cuestionamientos que hace el Centro Democrático a la jurisdicción, a la JEP, y qué es lo que efectivamente tiene paralizado el desarrollo normal en el Senado? Bueno, primero que todo, Juan Guillermo, debemos aclarar algo. Y es, la jurisdicción especial para la paz fue una concepción que viene del punto 4 de los acuerdos de La Habana que se transforma al ordenamiento jurídico mediante el acto legislativo 01 de 2017. Esa es la primera situación que hay que contar. Esto es, ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano un acto legislativo, que es el acto legislativo 01 de 2017 para la jurisdicción especial para la paz. Ahora bien, tenía que venir una segunda norma. ¿Cuál es esa segunda norma? La ley estatutaria de la JEP. Esa ley estatutaria de la JEP podríamos decir que es la parte sustancial, para los que me pudieran entender con eso. La sustancia en este momento está suspendida en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no tiene nada que ver con el Centro Democrático, la Corte Constitucional. De hecho, hay unas mayorías que llegaron por el presidente Santos, inclusive sus secretarios jurídicos y muy cercanos están en la Corte Constitucional. Ese aplazamiento que le está dando la Corte Constitucional a la ley estatutaria no tiene nada que ver con un partido político. Pero podría ser que sí tenga que ver con el retraso que haya tenido la planeación legislativa del gobierno o el propio Senado. porque debemos recordar algo. A 8 de marzo de 2018, hace apenas dos meses, tres meses, las mayorías santistas estaban operando en el Congreso sin ninguna novedad. Esto es, después del 11 de marzo cambia todo el panorama y cambia el mapa político de Colombia. Después del 27 de mayo cambia un poco más y obviamente después del 17 de junio cambia un poco más. Pero no se puede transferirle la carga de que el Centro Democrático con 20 senadores, de 100 senadores, o sea, cuatro años haciendo oposición y entonces ahora la culpa va a ser del Centro Democrático cuando las aplanadoras santistas, ellos mismos decían que pasaban todo lo que quisieran. Pues no pasaron la ley de procedimiento, que es la tercera norma que habrá que explicarle a la gente. Esa tercera norma es que ya está discutiéndose la sustancia al interior de la Corte Constitucional y como se está discutiendo esa sustancia, pues cómo se puede pretender regular mediante una norma de procedimiento algo que todavía no tiene la sustancia consolidada. Es básicamente eso lo que nos está pasando. Es una tercera norma que necesariamente tendrá que salir, pero que sin haber salido inclusive ya se habían posesionado los magistrados y mire que hay un tema muy interesante. Alguien defensor de los acuerdos de paz, inclusive que estuvo en La Habana como el doctor Jessy Reyes, el hijo del fino Alfonso Reyes Echandía, se acaba de retirar como magistrado de la jurisdicción especial para la paz. Entonces las dificultades no se le pueden endilgar a un partido político, sino más bien o a la negligencia o a la pasividad que haya tenido el gobierno para impulsar su agenda legislativa de cara a lo que pasó después del 2 de octubre del 2016. Claro, pero no cabe duda de que en este momento la bancada del Centro Democrático ha generado profundos cuestionamientos sobre toda la estructura de la JEP. Con los mismos 20 senadores. ¿Y cuáles son concretamente esos cuestionamientos? Son precisamente esos. Los cuestionamientos que yo les he escuchado más que al Centro Democrático, que se los ha escuchado al presidente electo Iván Duque, son precisamente que no puede desarrollarse la regulación del procedimiento sin que esté consolidada la normatividad sustancial en la ley estatutaria. Es básicamente dejar que la Corte Constitucional se manifieste y declare las exequibilidades o inexequibilidades de la norma sustancial en la ley estatutaria para poder ahí de esta forma sacarlo aquí. Y lo que ya escuchamos en esta semana fue una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública que participaron y que ellos se les dé un margen un poco más de tiempo, como de un año y medio, para que ellos se acojan o no se acojan, dependiendo de lo que... Pero eso tampoco nos puede extrañar. Eso fue una promesa de campaña del presidente Iván Duque y el 17 de junio que se convirtió en presidente electo de los colombianos. Necesariamente es un efecto que se da en el Senado, pero ojo, el presidente Iván Duque ya no es senador de la República y son los mismos 20 senadores que hicieron oposición los cuatro años. Solamente que las mayorías, que eran las mayorías santistas hasta el 8 de marzo pasado, ya hoy están pensando mejor en su reacomodamiento político, entonces ya no quieren decepcionar al nuevo gobierno y quieren venir a acomodarse en el nuevo gobierno. Es simplemente eso lo que está pasando. Claro, un poco más adelante hablaremos sobre ese tema de una sala especial. Pero, doctor Gaviria, en la respuesta anterior se hablaba justamente de la situación de que la ley estatutaria de la JEP esté siendo objeto de un análisis por parte de la Corte Constitucional. Pero la misma Corte Constitucional ya emitió por lo menos un punto de vista diciendo que no había que esperar realmente que hubiese un fallo de fondo sobre el tema estatutario para poder avanzar en el tema reglamentario. ¿Usted qué opina sobre ese concepto? El problema es que si no hay una reglamentación clara frente a lo estatutario, que está por encima del ordinario, no se puede hacer un desarrollo de una justicia especial, de una jurisdicción especial para la paz, si no está claro cuáles son los elementos constitucionales que se pueden utilizar. Entonces, se le dice a la jurisdicción especial para la paz, defina su propio reglamento, pero no puede definir un reglamento sin unas condiciones en las cuales se pueda aportar. Entonces, hay una discusión en este momento muy fuerte sobre el tema, por ejemplo, de las fuerzas militares, donde se propone que haya una justicia militar, digamos, especial, una diferenciación que ya existía además, y unos elementos diferenciados para la intervención a las partes. El otro elemento fundamental es quién va, digamos que el de fondo es quién es el que va a escribir la historia. Y eso va a ir en contravía precisamente de toda la historia del ejército colombiano y con el interés individual de salir del problema que tienen jurídicos, van a generar una condición general y es en detrimento de las fuerzas militares, porque van a tener que asumir una responsabilidad, aunque no consideren ser responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que entre 15 y 20 años, a 5 y 8 o 2 y 5, dependiendo del delito, van a escoger obviamente 2 o 5, 2 y 5 o 5 y 8, y van a decir que son culpables para que sean rebajadas las penas y eso va a decir entonces que la guerrilla efectivamente era víctima del ejército y va a terminar siendo el ejército del victimario y la guerrilla de las víctimas. Doctora Gallego, más allá de cualquiera sea la razón del hecho de que en el Senado no avance la discusión pertinente, ¿se podría pensar que es más una estrategia de dilación, de esperar simplemente que se posesione el nuevo presidente, que haya un lineamiento claro del nuevo gobierno, frente ya no a la JEP, sino al acuerdo de paz en general? Bueno, yo quiero decir aquí antes varias cosas, no son ciertas las tesis que sostienen los panelistas, porque la ley de procedimiento no desarrolla la ley estatutaria, desarrolla es el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que fue el que creó la Justicia Especial de Paz. Todos los jueces de la República tienen la obligación de aplicar las leyes. Y solo las pueden aplicar cuando se crean leyes de procedimiento, que son leyes ordinarias y que no están supeditadas a que ya esté aprobada la ley estatutaria. En un Congreso de la República es perfectamente posible debatir sobre las dos leyes y crearlas por caminos distintos. ¿Eso explica el concepto del Consejo de la Corte Constitucional? De la Corte Constitucional, que está lejos de la tesis que sostienen acá los colegas. Las dilaciones empezaron desde el año pasado, lideradas por el Centro Democrático, y si es verdad, se le unieron sectores de cambio radical, el presidente de la Cámara de aquel momento, que es el hijo de Rodrigo Lara, algunos de la U y del Partido Conservador. Sí, es mucha más gente, pero el liderazgo en este torpedeo de la Jurisdicción Especial para la Paz la ha ejercido este partido. Iván Duque no es el presidente de la República, es electo, no tiene derecho en este momento a comportarse como si ya fuera el presidente. Santos sigue siendo el presidente de la República, y este tiempo del Congreso se debe legislar bajo este gobierno, que es el de Santos. Lo otro sería una violación de la Constitución. Yo creo que, por responsabilidad, miren, solamente hasta el 3 de julio van a poder sesionar. Es necesario que se creen estas leyes de procedimiento para que por fin veamos, acudiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a todas las partes en conflicto y combatientes que han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La guerrilla de las FARC, por supuesto, cometieron crímenes gravísimos, atrocidades y deben responder por ello. Pero también muchos miembros de la fuerza pública que son responsables de haber combatido, violando las leyes sobre la justa conducción de las hostilidades, que son las leyes del derecho internacional humanitario. No todos combatieron bajo el Estado de Derecho y por eso son responsables personales por crímenes de guerra. En este momento, los militares han ido a someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz 2.300, porque encuentran mayores beneficios en este marco, donde se le otorgan beneficios a todos los que voluntariamente reconozcan tempranamente responsabilidades. ¿Qué pretende el Centro Democrático, específicamente Paloma Valencia? Que no se presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que se les cree un tribunal especial, pero eso viola la Constitución, porque ya la Justicia Especial de Paz ha sido incorporada por vía transitoria a la Constitución. Aquí se generaría una impunidad que ahí sí habilitaría la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional para juzgar a estos miembros de la Fuerza Pública, porque habría, digamos, una voluntad del Estado colombiano de darles impunidad. Todos cometieron atrocidades paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros, y por eso esta Justicia Especial para la Paz los juzga bajo los parámetros iguales para todos del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos. Profesor, aquí hay un tema importante, que es el tema de las víctimas, que no podemos dejar de ninguna manera de lado, porque se ha dicho permanentemente que todo este tema de los acuerdos de paz, la JEP y similares, deben tener como foco, como eje, las víctimas. Con todo esto, con estas dilaciones, ¿dónde quedan las víctimas? En ningún lado. Las víctimas no existen en esta discusión. Esa es una discusión, hombre, que se delata, pero eso es un asunto comprensible, para eso no necesita mucha perversidad. Cualquier abogado sabe que puede usar trucos de dilación mientras obtiene objetivos distintos con la regla. Si empezamos discutiendo la falta de reglamentación, la imposibilidad de reglamentación, las dificultades para reglamentación, nos batimos aquí, cuando ya terminaron las elecciones, si es culpable un partido político, no nos vamos a dar la vida discutiendo sobre el presidente Uribe o el Centro Democrático, y defendiéndolo en cada lugar o sacando a relucir el, ¿cómo es que se dice? El carácter, las conciencias superiores de ese país. Eso no tiene mucha importancia a la hora de discutir de las víctimas, ¿cierto? Pero la discusión sobre las víctimas se delata rápidamente o la importancia de las víctimas se delata si uno descubre que al final la intención de prolongar la discusión sobre el procedimiento es no afectar el procedimiento, sino, como usted dice, el carácter sustantivo de las normas que ya fueron expedidas. Si la pretensión de una sala especial o una moratoria para el juzgamiento de militares, ese es un asunto sustantivo, eso no es un asunto procedimental. Eso no depende de la norma que se va a expedir después de que la Corte se pronuncie sobre la ley estatutaria. Eso es otra historia. Tendrían que reformar la ley estatutaria. Pero si esa era la intención inicial, es decir, establecer una moratoria para el juzgamiento de militares, mientras encontramos otra manera de resolver ese asunto, porque seguramente hay representación de cuerpos militares en ese partido, lo cual es perfectamente legítimo, si esa era la pretensión, ¿a qué viene toda la vuelta? De decir que no se puede expedir una reglamentación, una cosa que es falsa, repito, como Gloria lo ha explicado. Bueno, Gloria y cientos de constitucionalistas explicarán eso. Sería tanto como esperar a que reformen el Código Penal para poder dictar el Código de Procedimiento Penal. Esos son legislaciones, vías, rutas, principios, operaciones completamente diferentes. Completamente no, pero diferentes. Entonces, si al final la pretensión era esa, una moratoria, una sala especial, y seguramente veremos en los próximos días otras pretensiones distintas, repito, que son muy legítimos, ¿para qué damos toda la vuelta? De una vez, comprometas con un acto legislativo que pretenda modificar el acto legislativo número uno y diga que esa jurisdicción no se le aplicará a los miembros de la fuerza pública, para ver si políticamente logra decidir eso y consagrarlo en una legislación diferente. Pero no invoque a las víctimas, que eso no tiene nada que ver con ellas. Justamente las víctimas están en contra, uno, de que se retrase la reglamentación, dos, de que haya una... Incluso, están en contra de que los miembros de la fuerza pública vayan a la JEP. Si hace poco hubo una declaración de un montón de víctimas que no quieren que vayan a la JEP. Y también las víctimas de la guerrilla quieren que la JEP se reforme porque no hay castigo. ¿Cierto? ¿Por qué todas las víctimas aparecen reclamándole a la JEP cuando está pendiente de una reglamentación? Pues justamente por eso, porque ellas dejaron de existir. Y se enfrascó todo en un debate o electoral o de defensa del presidente electo o no. ¿Cierto? Y las víctimas, como decía el profesor Raúl Zafaroni cuando le preguntaba por la víctima, ¿y la víctima en los procesos penales, especiales, ordinarios, qué? Él respondía, bien, gracias y vos. Muy bien. Como vemos, un tema que tiene muchísimas miradas, muchísimo análisis, que continuaremos después de estos mensajes aquí en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre el tema de la jurisdicción especial para la paz, las trabas que han surgido y los impactos que puede tener esta situación en el tema de los acuerdos de paz. Doctor Andrés Úzuga, decía usted ahora, y lo escuchábamos en las últimas horas, de boca de Paloma Valencia, quien es vocera para este tema, del Centro Democrático, que se buscaba una reforma a este tema en el sentido de crear una sala especial para que ante ella acudieran los miembros de la fuerza pública. Pero, curiosamente, el comandante de las fuerzas militares aparece diciendo que ellos quieren ir a la JEP como está, que no necesitan esa sala especial, que se sienten bien con lo que hoy ocurre. ¿Cómo se entiende entonces que la propia fuerza pública está en contra de lo que el Centro Democrático quiere proponer? Ahí viene un tema muy interesante, Juan Guillermo, y es, ahora todavía habla como abogado defensor de militares. Muy bien. Que me toca ir a la jurisdicción penal militar e incluso a la jurisdicción ordinaria también. El señor General Mejía sabe que el próximo 7 de agosto él deja de ser el comandante general de las fuerzas militares, porque por obvias razones y como naturalmente pasa, cambiará toda la cúpula militar. El señor General Mejía no tiene la vocería de quienes tienen los verdaderos problemas que están aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, están aquí en Bello, en una cosa que se llama el Centro Militar Penitenciario. Más de 400, 600 militares, oficiales, suboficiales y soldados detenidos. Los que se han acogido, muchísimos de los que se han acogido, que incluso han sido clientes míos, han pedido esto porque efectivamente llevaban 8 o 10 años detenidos. Porque como decía el doctor Gaviria, ellos saben que cuando les digan usted ya no tendrá que volver a la cárcel porque en este momento están con una medida por fuera de la penitenciaría. Entonces, ellos hacen lo que sea y es entendible que uno cuando tiene una situación compleja de detención, acepte cualquier tipo de acuerdo y mucho más cuando le van a decir usted no va a volver detenido. Entonces, lo primero que habrá que entender es que el señor General Mejía no es el vocero de quienes tienen un problema como estos. Si el señor General Mejía tuviera una investigación, si él estuviera inmerso en algún tipo de investigación, entonces se entendería que tomaría esa vocería. Pero él la toma desde el punto de vista de la institucionalidad. Pero al mismo tiempo y arreglón seguido sale el señor General Ruiz, el presidente de Acore de la Asociación Colombiana de Oficiales de la República de la República a desmentir esa vocería del general Mejía y decir que no están de acuerdo y que efectivamente le están pidiendo un poco más de tiempo a la jurisdicción para que los militares evalúen su situación y que adicionalmente no es un tribunal especial, es una sala más de las que ya están creadas en la jurisdicción especial para la paz e inclusive que opere la justicia penal militar. Lo que no sabemos es cuándo, por medio del acto legislativo 01 de 2017, se derogó el código penal militar o se derogó la justicia penal militar que está en el artículo 116 que también es constitucional. Entonces, lo que hemos visto es que han ido derogando la justicia penal militar vía decreto o vía acto legislativo pero sin decirlo. Entonces, lo que se pide por medio de otros militares que están en retiro y que estos sí tienen muchísimas investigaciones y muchísimas situaciones riesgosas están en contra de las palabras del señor general Mejía precisamente para que incluso se pudiera ya no en este caso pero incluso en otro caso se reactive la justicia penal militar o se cree una sala especial al interior de la justicia especial para la paz y que no los juzgue Juan Guillermo que es el miedo que han tenido ellos magistrados con alto contenido ideológico como fueron las denuncias del centro democrático inclusive de otros partidos cuando se configuraron los magistrados de la justicia especial para la paz. Doctor Gaviria decía en una respuesta anterior la doctora Gallego que este limbo en que han quedado ahora pues no solo los militares sino en general todas las personas que deben acudir a la justicia especial para la paz pero en este caso específico el tema de los militares ese limbo podría generar la presencia de la corte penal internacional es así pero con la JEP o sin la JEP podría eventualmente aparecer la corte penal internacional para actuar en consecuencia es que ellos actúan es cuando no se hace un seguimiento un proceso a las personas que son sindicadas o señaladas de algún delito ellos pueden hacerlo y si hay una solicitud específica ellos podrían eventualmente entrar entonces no tiene que ver nada con la JEP la presencia o no de las cortes penales internacionales básicamente lo pueden hacer con o sin JEP entonces ese no es el caso el caso es ir a la a la fuente yo creo que el doctor William lo mencionó es las víctimas el dolor de las víctimas exige verdad eso es necesario resolver el problema es cuando usted decide que esa verdad la van a determinar unas personas como dijo el doctor con un contenido ideológico usted revise las personas que fueron escogidas para hacer la comisión de la verdad y usted va a ver que muchas de ellas hablaron inicialmente mal del gobierno mal de Uribe mal de un montón de personas del ejército la doctora Gloria inclusive al principio de la presentación habló de terminar la guerra civil yo eso no lo había escuchado hasta antes de de el de la la guerra entre conservadores y liberales y conservadores o sea terminar la guerra civil estamos diciendo que seis mil y punta de personas que se desmovilizaron o se están en proceso de reintegración de las FARC eran los que estaban generando una guerra civil contra casi 50 millones de habitantes eso sí se puede decir así yo creo que no yo creo que hay que en eso mira que ya hay una carga ideológica en ese sentido entonces hay que resolver esos problemas pero hay muchísimo más allá esto no es del centro democrático esto no es de la U esto no es de los verdes esto es de todos y para que sea de todos tenemos que dejar de empezar de seguir señalando que es que el centro democrático es el responsable porque además de eso cuando se le preguntó a los colombianos que pensaban sobre el acuerdo de paz dijeron no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con unos puntos que están en ese acuerdo no es que no estemos de acuerdo con la paz pues como les ocurre decir eso eso es no solamente irresponsable sino ingenuo pero genera muchísimas tensiones y muchísimo miedo alrededor si estamos de acuerdo con la paz pero hagámosla bien Churchill decía el que se arrodilla para obtener la paz se queda con la guerra y con la tragedia de haberse arrodillado yo no recuerdo la palabra exacta con la humillación de haberse arrodillado hagámoslo bien démosle todo todo el espacio a los que se quieren reintegrar para que salgan adelante porque no vamos a ayudarles a que lo hagan pero hay unos personajes que cometieron unos delitos de altísima perversidad unos delitos de lesa humanidad que no deberían estar por ejemplo en el congreso eso es parte de lo que tenemos que empezar a revisar ahora que ellos paguen y pasen después ya eso es otro argumento que tendrían que ver si se puede participar en política esa es la conexión ya entre el punto 4 y el punto 2 porque en el acuerdo pues recordemos que eran 6 puntos entonces fíjese que siempre han inclusive argumentado que este si se cae la jefe entonces se cae la columna vertebral del acuerdo entonces uno dice ah pero es que entonces el punto 1 como lo decía el profesor William no es importante que es el de reforma agraria entonces el punto 2 de participación política no es importante y tampoco es columna vertebral porque también han dicho que es la columna vertebral lo que uno es que cada que tocan o que han intentado tocar un punto los opositores del acuerdo que creo que es lo que hay que ser muy claro hay que contarle al país y yo entendería que las personas que votaron por la opción contraria a la que no ganó estén tristes estén dolidos pero el país decidió y el país decidió que era la propuesta de Iván Duque y el centro democrático y de todos los que se unieron la que habían elegido entonces entendiendo eso pues también hay que entender que tuvieron un poder durante 8 años 8 años porque el proceso de paz empezó en el 2012 6 años hacia acá para hacer todo esto que no les hayan alcanzado los tiempos entonces uno dice hombre es triste pero hoy hay que aceptar la realidad que hay un nuevo gobierno que el presidente Duque no está gobernando todavía pero que los senadores o que los congresistas se quieran acomodar y quieran venir a congraciarse con el gobierno que va a empezar el próximo 7 de agosto eso no es un problema del centro democrático eso es un problema de quienes se quieren venir aquí a esta opción que había votado por el no desde el 2 de octubre del 2016 ya que quebraste la regla de los turnos lo cierto es que todo esto como lo expresaba también el profesor Gaviria parte de cosas muy básicas de convicciones muy básicas sobre la vida sobre el estado de la nación sobre esta sociedad si uno no cree que aquí hubo un conflicto armado es muy difícil afrontar discusiones como estas es más todas le parecerán absurdas incluso ridículas debería decirlo de una vez no es que aquí no hubo conflicto armado y como no hubo conflicto armado de suyo es que el acuerdo es espurio y legítimo es más inexistente cierto si usted cree que hubo conflicto armado tiene sentido esta discusión es distinto a una guerra civil si estoy diciendo por eso conflicto armado pero si violamos esta otra regla de no hablar cada uno al tiempo va a ser muy complicado porque te desconcentras cierto entonces sobre esa convicción uno uno actúa y discute y discute cosas cierto por ejemplo uno podría discutir si hubo conflicto armado entonces que a una de las partes la juzgue el tribunal de su parte es decir defender la justicia penal militar eso no tiene sentido desde el punto de vista de un análisis de posconflictos o de sociedades en transición cierto es decir que uno entiende perfectamente las posturas a veces contradictorias y lógicas de alguien que podría aclararle de una vez es que a mí me gusta la paz pero no esta que es lo mismo que decir a mí no me gusta la guerra pero aquella guerrita si era tolerable cierto y por tanto no admite una 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 concreción de una guerra entre partes con pretensiones incompatibles más o menos como se ha definido un conflicto armado pues ya está te entiendo tienes una postura perfectamente legítima pero aquí no hay nada que hacer tendrás que crear trucos para discutir elementalidades como estas digo elementalidades porque ya hay una convicción básica y pues lo único que nos queda es ganar para seguir convenciendo a la gente de que aquí no tuvimos eso doctora Clarice también quería intercambiar pero quería también preguntarle algo que tiene que ver con los tiempos porque definitivamente cuando se habla por ejemplo de la estructuración de una nueva sala eso eventualmente supondría una modificación justamente al corazón de la JEP y supondría un tiempo digamos muy significativo dentro del mismo proceso de paz entonces estamos hablando de que no son ajusticos sino que realmente habría necesidad por decirlo exageradamente de volver a empezar ya bueno varias cosas hubo un conflicto armado y en una etapa crítica que llamamos el giro civil de la contienda 1995-2008 ese conflicto armado se convirtió en una guerra civil como sostenemos muchísimos analistas del conflicto armado guerra civil porque amplísimos sectores de la población civil se posicionaron apoyaron a las partes del conflicto y porque los grupos armados paramilitares tomaron la delantera en la lucha contra insurgente en muchos casos desplazando el papel protagónico a la fuerza pública lo sostienen Jorge Giraldo María Teresa Uribe Mauricio Uribe y lo sostengo yo y muchos otros analistas y por eso como en la guerra civil son siempre guerras feroces y cargadas de odios y de inquinas por eso es tan difícil que la terminemos por eso la sociedad queda desgarrada por dentro y nuestra urgencia con la paz es justamente buscar la paz política y la paz social esta tarea toma unos 30 años yo no estoy desesperada este es un camino largo vale la pena que lo recorramos para que los colombianos un día nos reconciliemos mirar atrás imposible ha sido mucho lo han dado y mucho lo conseguido existe un acuerdo de paz firmado por el presidente de la república que es el que tiene la facultad de firmar acuerdos de paz de acuerdo al artículo 189 y ese acuerdo obliga pacta sunt servanda lo pactado obliga lo que hay que hacer es implementar todas las leyes necesarias para poderlo hacer regir yo quiero recordar además que el acto legislativo 202 del 2017 establece que esta es una política de estado y que se le tiene que dar fijeza al menos por tres periodos presidenciales la corte constitucional se pronunció al respecto por tanto el momento de hacer trizas el acuerdo eso pasó yo no creo que haya ningún gobierno ni ningún presidente que quiera erigirse en sepulturero de un acuerdo de paz que ha cambiado en gran medida ni que pueda ni que deba que ha cambiado en gran medida nuestra vida son las elecciones estas tres que se han hecho este año más tranquilas de toda la historia prácticamente del siglo XX en el país los logros son gigantescos la justicia especial de paz no se puede alterar es decir se le tienen que hacer todo aquello que la permita hacer funcional pero ya el momento de alterarla pasó por ejemplo con la justicia penal militar no es que aquí hay oportunidades en la jurisdicción especial para la paz para los militares porque estamos en una situación de transición y hay que darle beneficios penales a todos no como antes que había beneficios para los guerrilleros desmovilizados y se le seguía juzgando con todo rigor a la fuerza pública esto ya es incambiable y me parece que en esto hay que llamar a la responsabilidad ética política constitucional con el país a todos los sectores políticos a los gobernantes a los partidos y también a la sociedad civil yo hablo como una profesora universitaria y sin duda desde la sociedad civil vamos a estar muy activos en la defensa de los acuerdos de paz para que no los vayan a invalidar a través de la violación del estado de derecho porque esas leyes obligan la constitución obliga y solo se lograría hacer letrizas violando el estado derecho y es algo que por supuesto nosotros los comprometidos con la constitución y los derechos humanos pues vamos a trabajar para que no vaya a suceder nunca por lo pronto la situación es compleja no ha habido acuerdos en las últimas horas para poder avanzar en este tema de la reglamentación de la justicia o la jurisdicción especial para la paz ha habido incluso en las últimas horas un llamado por parte de la ONU para que definitivamente se puedan superar los obstáculos de tal manera que se le dé vía libre a este tema y podamos avanzar en este tema de la paz que anhelamos todos los colombianos en unos segundos regresamos a la parte final de este punto de giro hoy sobre un tema realmente trascendente un tema bien interesante como el de la JEP para lo que viene para el futuro de Colombia Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy hablando sobre la jurisdicción especial para la paz las trabas que se han presentado con el tema de su reglamentación Doctor Andrés he escuchado por ahí en algunos círculos políticos una palabra que genera otro debate que es la palabra referendo ¿será que eventualmente la salida a estas trabas podría ser un referendo convocado por el nuevo gobierno? Yo lo voy a hacer muy sincero Juan a mí me parece que al país lo están agotando a punta de elecciones y lo están llevando a una a una democracia plebiscitaria muy parecida a esos países que tenemos por acá cerca y que ya vemos la crisis en la que están yo lo que si quiero tomar desde la apreciación de la doctora Gloria es efectivamente las últimas cuatro elecciones han sido como ella lo decía entonces las más tranquilas de los últimos tiempos de los últimos 50 60 años y en esas cuatro elecciones ha ganado una propuesta distinta a la que está haciendo pues toda la situación de la paz esto es fue derrotado el santismo el 2 de octubre fue derrotado el santismo en el congreso fue derrotado el santismo en las últimas dos porque no se nos puede olvidar pues que el candidato Petro ayudó a la reelección del presidente Santos en 2014 entonces ese mensaje también hay que leerlo el pueblo colombiano y sus mayorías porque lo que yo siento en redes sociales es un tema muy aburridor Juan Guillermo y es entonces una rabia una desazón una unas insultos por parte de quienes no pudieron acceder al poder que uno dice y esta era la reconciliación que querían y esta era la supuesta fraternidad que se estaba pidiendo entonces lo que no se le puede pedir a un nuevo gobierno que ganó con unas tesis distintas a las del gobierno que gobernó durante ocho años es imponerle una agenda yo creo que también es un llamado a la cordura del país político incluso del país académico no se le puede imponer una agenda ni temática ni mediática al gobierno nuevo y el gobierno nuevo llegará y como lo dice el profesor William efectivamente eso no tiene reversa pero el hecho de que no tenga reversa lo macro en la minucia si habrá que hacer algunos ajustes porque precisamente esa fue la propuesta que hizo efectivamente el candidato que ganó las elecciones y habrá que acompañarlo en eso pues quienes lo están acompañando y hacer el control político y el control ciudadano como cualquiera lo tiene que hacer por último imagínese el otro escenario donde hubiera ganado el candidato Gustavo Petro hoy si hubieran reconfigurado todas las mayorías que se les perdieron el 8 de marzo pasado entonces creo que es el devenir normal de una democracia cuando hay efectivamente mire que ahí apoyo yo al presidente Santos es llegar a un país normal donde hay dos posturas distintas van a un debate electoral y una de las dos gana por encima de la otra ahora no se le puede decir a la que ganó que tiene que gobernar con la agenda de la que perdió doctor Gaviria pero el referendo no es una no es un camino absolutamente vedado está dentro del abanico de posibilidades porque he escuchado inclusive que en ese mismo referendo podrían entrar algunos otros temas importantes sobre los cuales el país espera una salida pero es que ya estamos a puertas de una consulta en términos de corrupción entonces ahora sería para definir también otras fórmulas o sea que el congreso básicamente no tendría ninguna responsabilidad para actuar porque estamos pensando en que hay que preguntarle digamos que a la gente más bien que a los elegidos para definir entonces yo creo que en eso estoy de acuerdo con el doctor Usuga creo que nos estamos pasando a que lo que decidan los que nosotros escogimos si no estábamos de acuerdo entonces sacamos una fórmula distinta entonces eso entorpece digamos que el manejo y la administración del país ahora pues si es necesario y alguien lo propone y se suman pues ya tomaremos nosotros la decisión de votar o no cada uno toma la decisión de salir a las urnas o no dependiendo del tema pero yo creo que estamos exagerando pero entonces le pregunto desde la otra perspectiva si esta situación sigue como está absolutamente paralizada ha habido mensajes de urgencia y de insistencia por parte del gobierno o el senado la cámara si realizó su tarea hizo la votación que puede pasar porque quedamos en un punto muerto bueno hagámosle la lectura de ese mensaje de urgencia dos días antes de que se acabe el actual congreso pues yo creo que eso no la urgencia manifiesta fue un poquito tardía o sea yo creo que aquí hubo unos tiempos que se agotaron y que tenemos que replantear ahora yo estoy de acuerdo con todos los paralistas no se debe hacer trizas el acuerdo de paz pues es una locura ya no lo que debemos pensar ahora es que vamos a hacer con cada una de esas personas que estuvieron en unas zonas veredales esperando que iba a pasar con ellos y que ya están en todas las ciudades en todos los municipios sin saber en un limbo que eso los hace digamos que muy atractivos para los grupos delincuenciales las disidencias y ellos sin saber exactamente que está pasando entonces yo creo que en eso tenemos que volcar todas las intervenciones a eso venga usted señor que estaba o que cumplió que está en esa zona veredal como está en términos educativos como está su familia como está el acompañamiento psicosocial como está el tema de generación de ingresos que le podemos ayudar para que resuelva sus problemas del día a día porque esos son los que hacen que cada una de esas personas tome una decisión y termine en otra parte distinta no necesariamente en grupos delincuenciales pero que termine perdido digamos que para la posible intervención y un acompañamiento permanente esos podrían ser los que hagan trizas del acuerdo de verdad esos son fundamentales de ahí usted tiene que seguir a una a un punto más importante además que son los mandos medios usted revisa la historia de todas las desmovilizaciones de todos los procesos de reinserción y los mandos medios son los que generan las disidencias entonces usted tiene que hacer una intervención diferenciada con los mandos medios y volver atractivo todo el proceso volver atractivo todo el proceso de paz eso es fundamental eso no es volver trizas los acuerdos sino hacerlos operativos hacerlos que transformen realmente a la sociedad pero hoy estamos enfrascados en qué vamos a hacer con estos tres con estos cuatro con estos cinco que son los que están definiendo la situación de todo el resto entonces ojo es la decisión para resolver el problema de uno con la de todos y debería ser la de todos que incluya esos unos claro profesor William decía usted en una respuesta anterior que estamos perdiendo de pronto de vista el foco real del tema y uno se preguntaría si todas estas discusiones con relación a un temita o a otro a una ley o a un reglamento lo que esconde realmente es esa polarización que vive el país desde hace muchísimo tiempo y que se quiere perpetuar si yo no la esconde la hace pública y a mí francamente desde que dejamos de disparar con un ejército entre un ejército guerrillero y las fuerzas estatales francamente me preocupa muy poco la polarización por más intensa que ya sea esa es la esencia digamos de la política en cualquier país usted va pues va busquen España si usted quiere entre independentista o no independentista en Cataluña y revise cuantos muertos hubo cierto ni uno a mí no me preocupa eso y creo que esto lo que es al contrario expresa una polarización más o menos histórica que ha definido incluso presidentes de los últimos gobiernos cierto el tema de la guerra o la paz es lo que ha definido aquí hace rato las elecciones por ejemplo los defensores del populismo punitivo y tal tienen muchos líos con eso aquí la gente no decide por cárcel o no cárcel aquí decidimos por exterminio o no hemos decidido ahora ha sido un poco distinto me parece y se libró una contienda electoral que yo sé que este no es un debate electoral y no voy a pisar esa mina de hablar ahora de un debate electoral que no viene al caso aunque esté muy relacionado entonces creo que sí y lo que sí es que se solapa un poco se solapa no resulta un poco apabullado el tema de las víctimas pero dos cosas que quisiera decir a mí me alegra mucho que el profesor Gaviria que me gusta decirle haya resaltado dos cosas la importancia que tienen los que deciden por nosotros porque son nuestros representantes y yo estoy perfectamente de acuerdo con usted eso no tiene las manos atadas como no la tuvieron para adoptar todo esto y lo adoptaron y lo introdujeron en el orden jurídico después de que fracasó un plebiscito en el cual si ustedes recuerdan bien la pregunta que se le hizo al pueblo colombiano fue ¿apoya usted o no? apoya quiere decir ¿brinda usted o no su respaldo al jefe de estado que va a firmar un acuerdo? pues no se lo brindaron y él se jugó porque no necesitaba se jugó y se gastó toda la popularidad que está en cero o menos cinco pero se la gastó porque el pueblo no lo apoyó esa decisión no quería decir que no alumlaba digamos una regla constitucional que le daba una competencia específica y otra cosa también me gusta mucho que usted haya puesto sobre la mesa la importancia y la intervención sobre los mandos medios porque tiene usted razón en todos los procesos de desmovilización o de DDR en general en el mundo los mandos medios son críticos el problema es que entre los mandos medios están probablemente unos de los máximos responsables ¿y quién va a decir cuáles son los máximos responsables? ¿y quién va a decir cuál es el programa alternativo? si es que tienen una pena alternativa que de todas maneras impide la libertad de abandono pero en un digamos en un territorio un poco más amplio que una prisión pero quién si no va a decir que esos son los máximos responsables y cuál es el programa que deben pagar la JEP con una reglamentación que estamos esperando entonces si no ¿cómo hacemos? el problema es que se ha obstaculizado todo el proceso pero termino diciendo sin embargo esa no es mi mayor preocupación ni los 2.500 miembros de la fuerza pública que están esperando porque hubieron una mejor opción así se va a pasar en libertad no tenían otra es decir es buena para ellos así se da el fin muy pragmático y instrumental sino mi problema es con los otros puntos de la implementación que creo que son los que se van a resentir en este gobierno este no porque no es capaz de detener esto doctora cerramos ya este programa y esta discusión con su idea sobre lo que viene es optimista pesimista esta situación ¿podremos superar realmente estos obstáculos? solo con optimismo se logra lo imposible optimismo porque tenemos que darle una nueva vida un nuevo rumbo colectivo al país yo quería de todas formas decir dos cosas profesor Usuga completamente de acuerdo Santos no le dicta la agenda a su sucesor ni más faltaba al siguiente presidente pero yo si le quiero recordar que la paz es un asunto de estado artículo 22 de la constitución no depende del cálculo electoral ni de la oportunidad ni de la conveniencia política es un derecho fundamental es la asignatura pendiente más urgente de los colombianos y un presidente que respeta la constitución es un presidente que lleva hasta el final la implementación del acuerdo de paz que insisto declarado por el acto legislativo y luego por la sentencia de constitucionalidad de la corte un asunto de estado una política de estado ningún gobierno responsable se puede desentender y si lo hace estaría violando todo cuanto existe en lo demás de acuerdo hay un margen de maniobra obviamente pero usted mismo lo dijo en la minucia y la justicia especial de paz no es una minucia es uno de los corazones del acuerdo profesor Gaviria de acuerdo con usted mire importantísimo yo quiero tomarle la palabra de que sí que no se van a hacer trizas los acuerdos de paz no se van a intentar porque hay que aplicar esto y darle seguridad jurídica a los desmovilizados no los podemos poner ni en un limbo jurídico ni en la duda porque esto solo alienta a que regresen a la vida de la violencia las FARC no se van a reconstruir eso es inverosímil esa guerrilla desapareció pero si se pueden ir muchos a grupos armados y también quiero que tengamos en mente el mensaje que le estamos dejando al ELN y es que entonces aquí los acuerdos de paz no se respetan como vamos a lograr firmar con ellos un acuerdo de paz es mucho lo que está en juego para el futuro del país pues realmente esa es la conclusión con estos temas se juega de alguna manera el futuro del país esperemos que sea positivo que al final se puedan sortear los obstáculos y que los acuerdos de paz con los ajustes o mejoras que sean necesarios puedan realmente generarnos una mejor calidad de vida en el futuro muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a los televidentes que nos han acompañado esta noche en esta discusión interesante por cierto sobre la jurisdicción especial para la paz los invitamos a continuar con la programación de telemedellín feliz noche